Dijemos al menos flores. Tom, economic growth. How dare you? It's the day once Brexit. There we go. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte e invitarte a que te quedes conmigo para conocer el resumen de noticias del día de hoy. ¿Te imaginas cenar flotando en el aire? Esta actividad tan divertida, emocionante y hasta atrevida es posible en los rascacielos de Yakarta, Indonesia. De esta forma, Indonesia abre sus puertas a nuevos eventos tras haber estado cerrados durante la pandemia de COVID-19. Las reservaciones se han hecho con un mes de anticipación. Las comidas cuestan entre unos 110 a 260 dólares y se sirven a unos 30 clientes por servicio en una plataforma, sostenida por una grúa a una altura de 30 a 50 metros. El restaurante afirma seguir estrictos procedimientos de seguridad y recomienda a los comensales pasar al baño antes de instalarse en sus lugares. Y aunque parezca sorprendente, este no es el primer restaurante flotante en la historia. El concepto de cena en el cielo fue concebido en Bélgica en 2006 y desde entonces se ha difundido en varios países. Y en otro tema, Gilberto Gil es uno de los artistas más reconocidos en Brasil, considerado una leyenda viva de la música brasileña. Asumió el puesto de miembro de la Academia Brasileña de Letras. El presidente Jair Bolsonaro ha sido acusado reiteradamente de aplastar el sector cultural por motivos ideológicos. Rebajó el Ministerio de Cultura al rango de secretaría y vetó un proyecto de ley para brindar ayuda financiera a artistas y programas culturales afectados por la pandemia. Gil lanzó casi 60 discos y obtuvo dos premios Grammy, además de cinco nominaciones. Y recientemente en Mex News compartimos la noticia de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, había advertido a los adolescentes que si se unían a pandillas habría cárcel o muerte. Y al parecer el presidente salvadoreño sigue dando de qué hablar, siguiendo con esta línea de estrictas medidas. Ahora ha solicitado a los presos que borren grafitis que fueron pintados por las pandillas para marcar sus territorios. La acción se lleva a cabo a nivel nacional. En contexto, las pandillas son un gran motivo de violencia en El Salvador. Conflictos de pandillas han causado la muerte de 87 personas solo entre el 25 y 27 de marzo, por lo que el gobierno está tomando medidas urgentes para hacer frente a esta problemática. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Mariana Iparrea y nos vemos a la próxima en Mex News. ¡Gracias!